Continuamos en Marlon Briggs of the Mass of Death y este grandote es bastante bravón pero vamos a tratar de darle caña y reventarlo vamos adquiriendo poderes bastante interesantes te digo para poder lograr vencer a estos grandotes a estos espíritus malignos que andan pululando el objetivo es encontrar al chino que tiene raptada a mi novia cita estamos recargando la magia tremendo este es Zipakna mirá lo que es este grandote siempre venciendo monstruos gigantes vamos a ver cómo logramos zafar de ésta te digo acá le estoy tirando con las dagas ahora yo digo bárbaro fíjate lo que es este grandote bueno está bien muy bueno está porque poco sufrimiento estos son los cuchillitos mágicos que te digo que dañan bastante acá ya lo tengo y ya lo hemos eliminado en realidad este grandote o uno no sé un soldado flaquito tiene la misma energía un poco lo que venimos hablando siempre de que están mal puestas las energías lo que dura el enemigo luchando pero bueno es preferible así y no que sea como en castellbaña que es un dolor de huevo porque no no se puede ni pasar acá estamos saltando tratando de esquivarnos de los disparos de ese helicóptero y por la tirolina nos mandamos rápidamente yo por ejemplo este pelado es más fuerte que ese grandote de hoy como puede ser bueno acá lo terminamos acá me largo al helicóptero y acá te digo que voy a capturar este helicóptero y vamos a comenzar a dispararle el objetivo de esto es neutralizar a todos los helicópteros enemigos esto realmente cuando estaba jugando esto digo que esto es un video game realmente no o sea la acción que tenía toda esta parte digo bueno es lo máximo este es el next gen acá viene un misil en todo el slow motion ahí lo vemos a 4gamer enajenado tratando de rescatar a su noviecita que la tiene el chino vamos a ver el chino luego de qué espécimen será no porque me huele a que es un malvado grandote pero bueno vamos a ver cómo salen las cosas acá estamos deslizando nos por esta agua cristalina en una selva bastante complicada y estos son estos escorpiones rey poseídos son bastante bravos porque los coletazos que tiene eso nos lanza un veneno que luego estamos más ralentizados a la hora de combatir pero bueno tratamos de utilizar la estampilla de patán que son poderes que vamos obteniendo acá estamos jimiteando lo y neutralizando a estos escarabajitos que son más chicos continuamos abriendo portales con toda la magia y acá obtuvimos las salas unas salas que son bastante interesantes para ir cruzando lugares como este por ejemplo de todas maneras no es que sea un pájaro volando no porque se va hay que calcularle justo muchas veces no alcanzas a lograr pasar pero bueno con esas salas ahora vamos a poder cruzar todos estos terraplenes para continuar en esta aventura impresionante que la tenés en el canal de 4gamer así que suscribite si aún no lo has hecho para saber en qué momento estamos subiendo este juegazo que estabas esperando Marlon Breeze recordá que acá ya tenemos un juego diferente y en la descripción del vídeo tenemos la lista de reproducción completa que podés continuar viendo todos los capítulos sin perderte ninguno bueno acá está estas son las salitas que vamos saltando todos estos riscos hay que calcularle justo porque está milimétrico te digo hay plataformas también que se van moviendo deslizando así que bueno continuamos saltando enganchándonos por estas enredaderas tremenda acción en este juegazo bueno acá hay un indio que también es bastante bravón este es el jefe martillo pero bueno como te decía recién cada uno de estos personajes tienen más o menos la misma energía acá lo tengo y lo estoy reventando al jefe martillo en tanto van a venir acá también unos espíritus y vamos a subir con esta manivela estas plataformas para poder cruzar y seguir avanzando ahora estamos utilizando las alitas que nos permiten saltar ahí vamos te digo que acá está bastante bravo porque estas torres se empiezan a mover como lo estás viendo ahora y hay que hacerlo rápidamente si no te caes al vacío atención en tanto hay grandes disparos allá al fondo hay un helicóptero que está disparando así que rápidamente tenemos que hacer esto dado que si no quedamos reventados ahí vamos una más y acá hemos cruzado vamos a recargarnos un poco con la magia y la energía y seguimos abriendo portones en toda esta locura que tiene armada este chino acá tenemos que también cruzar a los ranita a través de estos containers tenemos que también calcularle el momento justo porque quizás uno pueda caer tampoco te podes adelantar demasiado porque no no salen los demás containers así que esto hay que tener un poco de paciencia para hacerlo ya que estamos lográndolo estamos cruzando la plataforma atención ahí está el helicóptero con el profesional poseído estos pelados te digo que son peores que el jefe martillo y de todos los demás son demasiado duros bueno y acá estamos avanzando por la enredadera hay unos parásitos que vamos a tener que neutralizar para rápidamente estar subiendo toda esta zona bastante rocosa y vamos a abrir aquel portal con esta vagoneta con grandes explosiones y ahí va 4gamer tratando de avanzar hacia el inframundo maya tirolina y acá deberemos ir sorteando estas bochas junto con estas trampas que están bastante bravas así que más o menos es ir sorteando el lugar trepando por la enredadera y continuar nuestro camino hacia el inframundo acá se nos van a venir unas cuantas jucarachas hay unos lanzallamas que hay a los costados rápidamente estamos cruzando y acá rápidamente deberemos ir neutralizando a los invocadores para que no salgan constantemente en forma de random estos espíritus de esta manera hemos visto un capitulazo de Marlon Briggs tendrán que probar más que eso tendrán que probar más que eso tendrán que probar más que eso y